Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos estudiando los laminados composites, los componentes para construir o bien un monocasco completo para construir algunos componentes. Hemos visto los tipos de fibra, el carbono, el vidrio y la aramida básicamente, y ahora vamos a ver cuáles son los tipos principales de disposición de estas fibras. Lo primero, cuando nosotros compramos un tejido de fibra de vidrio, de fibra de carbono, etc., hay dos propiedades que siempre hay que tener en cuenta, que son por un lado lo que se llama el gramaje y por otro lado la dirección de la disposición de las fibras. El gramaje indica el peso del tejido, tejidos muy gordos o tejidos muy finos. Una tela de fibra de vidrio de 600 gramos por metro cuadrado es una tela ya con un cierto cuerpo, es, para entendernos, es una tela un poco más vasta, un poco como la lona de un toldo, una tela más gorda, con más cuerpo, y en cambio una tela de 100 gramos por metro cuadrado es una tela muy finita, como la de una camiseta de algodón. Cada una tiene sus utilidades. Si nosotros vamos a hacer un laminado de un determinado grosor, que ya hemos calculado, imaginemos que necesitamos, no sé, 1000 gramos por metro cuadrado de tejido, para la pieza que nosotros queremos fabricar, pues podemos incorporar varias capas, por ejemplo, no sé, dos capas de 500 gramos, para ir construyendo nuestro laminado. Las telas más gordas tienen la ventaja de que necesitas menos telas para construir una determinada pieza. Es más fácil construir dos piezas de 500 gramos que no hacer 10 telas de 100 gramos, porque lógicamente el proceso del laminado es muchísimo más complicado, aparte de más caro. Sale más económica las telas más gordas, en relación al peso total que nosotros vamos a emplear, pero también tienen sus contrapartidas. Las telas más gordas, lógicamente, se adaptan peor a las curvaturas, especialmente si son curvaturas compuestas o curvaturas muy cerradas, y además el acabado superficial es mejor en las telas de gramaje más fino. En las telas más finas, por eso se suele combinar muchas veces, hacer capas inferiores de gramajes superiores para lograr el grosor que necesitamos, y la última capa se utiliza una tela más fina para mejorar el acabado superficial, para que sea menos vasto y sea más fácil de darle un buen acabado superficial. Por ello, en nuestro caso, telas gruesas, para hacer un poco la base de un chasis, podemos llegar hasta los 600 gramos, 700 gramos por metro cuadrado como mucho. A partir de ahí, telas más gordas tienen el inconveniente de que realmente son complicadas de curvar, y a no ser que sean superficies planas, realmente es complicado para el tamaño de nuestro coche trabajar grosores mayores, con lo cual 500, 600, 700 gramos es un poco el límite superior de lo razonable. Y por el lado inferior, las más finas para un acabado superficial, puedes llegar a bajar a los 60-80 gramos, como mucho para una especie de velo superficial de último acabado. Y una tela intermedia, pues una tela de 200-300 gramos es un poco una tela de todo uso, un gramaje intermedio. La otra característica que tenemos que tener clara es lo que se conoce como anisotropía, que es un nombre muy rimbombante, que lo que quiere decir es, hay determinados materiales que son isotrópicos, cuyas propiedades son las mismas en todas las direcciones del espacio. Si tú tienes una plaquita de acero, tiene la misma resistencia de arriba a abajo que de izquierda a derecha. Tienes una plaquita cuadrada de 2 milímetros de espesor y te da igual, no diferencia, arriba a abajo, izquierda a derecha, le da igual. El material es homogéneo en toda la superficie. Sin embargo, si nosotros tenemos un laminado de fibras, un laminado de fibra de carbono y epoxi, laminado una plaquita de carbono, la resistencia no es la misma en todas las direcciones. Nosotros estamos siempre buscando trabajar a lo largo de las fibras. Un laminado de fibra lo que tiene es un montón de hilos sujetos por una resina epoxi que los mantiene en su sitio, epoxi u otro tipo de resina, y es muy resistente a lo largo de las fibras, pero muy poco resistente en la dirección perpendicular. Un ejemplo muy claro que está en la naturaleza, una especie de composite, es la madera. Un tronco de madera es muy fácil de cortar a lo largo. Tú coges un hacha a un tronco y le das justo a lo largo, y la chascas enseguida, se separa en dos partes. ¿Por qué? Porque la madera tiene una construcción similar a un composite. Tenemos unas fibras hechas de celulosa, que van a todo lo largo, con una especie de hilitos microscópicos, unidas por una especie de resina, que es la lignina, que es lo que mantiene a esas fibras en su lugar. Si tú cortas un tronco a lo largo, en realidad no estás partiendo las fibras, estás separando a unas de otras. Solamente estás haciendo trabajar a esa lignina, a ese pegamento, y lo partes por la mitad a lo largo fácilmente. Ese mismo tronco, si lo tienes que cortar en rodajas, es mucho más difícil, porque tienes que cortar todas y cada una de las fibras de celulosa del tronco. Con lo cual, si te das cuenta, un tronco, la madera es mucho más resistente a lo largo de la veta, lo sabemos perfectamente, que es mucho más resistente, digamos, tratando de estirar, o de comprimir, o de hacer trabajar en la dirección de la veta, que no en la dirección contraria. Pues en nuestros laminados, lo mismo. Nosotros vamos a colocar las fibras en la dirección que queramos hacerla trabajar, y no en la perpendicular. Por eso, cuando nosotros realicemos un laminado, empezaremos a cruzar telas en distintas direcciones para darle la resistencia en la dirección que nosotros queramos. Si pusiésemos todas las fibras solamente en una dirección, sería extremadamente resistente en esa dirección, como un cable de acero, pero sería muy fácil separarla, como un tronco de madera, si le diésemos en la dirección a lo largo de las fibras. Eso es lo que hace que nuestros materiales sean anisotrópicos, y tengamos que tener esto siempre presente a la hora de diseñar nuestro laminado. Nos vemos en el próximo capítulo.